Señores, ha llegado a su fin esta triste y lamentable novela de los tres prófugos de la cárcel de General Alvea. Y Martín Lanata, herido, herido por un vuelco, ya le vamos a explicar todo, fue el primero en caer detenido. Lo venían corriendo a caballo. Después, su hermano, Cristian, unos kilómetros más adelante, también fue detenido, rodeado por la policía. Unos kilómetros más adelante, también fue detenido, rodeado por la policía. Y el tercero, Víctor Esquilachi, al que le debieron hacer algunos tiros de advertencia, sí, porque ahí hubo tiros cuando cayó Víctor Esquilachi. Al que le debieron hacer algunos tiros de advertencia, sí, porque ahí hubo tiros cuando cayó Víctor Esquilachi. Y en ese momento también se entrega. No es que se parapetaron para esperar a la policía, no, levantaron los brazos y los pusieron detrás de la nuca. Esta es la historia que termina con toques de Billy the Kid, termina con toques de Far West, con policías que van a caballo detrás de los prófugos corriendo en medio del campo. Sí, como usted lo escucha, los corrieron a caballo. Y Martín Lanata levantó las manos, no crea que puso el pecho, al contrario, se protegió el pechito. Y fue detenido primero. Y después pasó lo mismo con su hermano, que siguió caminando hasta que finalmente fue rodeado.